La comunidad costera de Cabo Cruz, en el extremo suroeste de la provincia Granma, es una de las zonas que desde este jueves recibió los efectos del evento hidrometeorológico que afecta a la región oriental de Cuba. Desde la estación meteorológica de esta demarcación se registró un acumulado de 119.8 milímetros de precipitaciones y una racha de viento de 60 kilómetros por hora, además de un incremento significativo del oleaje en el litoral. Los observadores meteorológicos mantienen la vigilancia permanente de la evolución de este sistema tropical para emitir los partes cada tres horas y conformar los pronósticos nacionales del tiempo. Hacemos vigilancia sobre diferentes variables como son la temperatura, la temperatura húmeda, la temperatura seca, la humedad relativa y muy importante que es la presión atmosférica. Las 24 horas del día vigilando lo que es el viento, el estado del mar, las precipitaciones que caen. Cabo Cruz en otras ocasiones ha recibido los embates de eventos meteorológicos, por lo que sus comunitarios tienen experiencia en la adopción de las medidas de precaución para proteger la vida y los recursos materiales. Ante la alerta por intensas lluvias en la actual fase decretada por la defensa civil en el país, implementan las acciones previstas en los sistemas de reducción de riesgos en el territorio niquereño. Esta comunidad tiene 524 habitantes. En caso de que el evento avanzara, se fortaleciera, aquí nosotros tenemos previsto a toda la población evacuar a la zona alta de arriba. Todo el personal que está en esta zona, cerca del mar, en la zona baja, se evacúa. La entidad económica que tenemos es la pesca, el restaurante y bodega. Y es la escuela que está aquí, todos los recursos se evacúan también para lugares más altos. En otras localidades del sur granmense también se reportaron en la última jornada lluvias significativas y se prevé que continúen en las próximas horas por el avance del fenómeno meteorológico en esta zona suroriental. Los consejos de defensa adoptan las medidas para minimizar el impacto de las lluvias, sobre todo en zonas proclives a inundaciones, penetraciones del mar y áreas aledañas a presas, ríos y arroyos. La protección de la vida, la cosecha de productos agropecuarios a término y el resguardo de los recursos materiales, es prioridad en esta provincia del suroriente. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.